Los principios de la enseñanza La estructura de una lección En este video vamos a aprender sobre la estructura de una lección, incluyendo información sobre cuántas partes tiene una lección, la función de cada parte y la proporción del tiempo que se usa para cada parte. ¡Comencemos! Cada lección tiene tres partes. Las funciones de la enseñanza Las tres partes incluyen Una primera parte que es la introducción, la segunda parte es la información nueva y la tercera parte es el resumen. La proporción del tiempo que se usa para cada parte, la introducción ocupa un quinto del tiempo total de la lección, la nueva información ocupa tres quintos de este tiempo y el resumen es el último quinto. ¡Gracias! 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 Revisemos las ideas principales que debemos recordar. Cada lección tiene tres partes. Cada lección tiene tres partes. Primero, viene la introducción. Ocupa un quinto del tiempo total de la lección. Segundo, viene la información nueva. Ocupa tres quintos de este tiempo. Y por último, hay un resumen. Esto ocupa un quinto del tiempo total de la lección.